Esta tarde se sigue generando información sobre el tiroteo en una iglesia cristiana de Lakewood en Houston, Texas, Estados Unidos. El sheriff del condado de Harris, Ed González, confirmó que la tiradora fue abatida. Los equipos de explosivos siguen en esta zona. Hace unos momentos, la policía de Houston, Texas, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer que un niño de 5 años también recibió un disparo. Su estado de salud es crítico. Estos fueron los detalles. Buenas tardes. Recibimos la llamada a las 1.53. Los oficiales respondieron entre minutos aquí. Lo que pasó es la señora entró en la iglesia aquí en la enfrente, dejó el coche afuera, entró con un niño de 5 años, que parece con 5 años. A la entrada, ella tenía puesta un abrigo largo, tenía una escopeta y comenzó a disparar en la entrada. Así en la entrada, los oficiales que estaban trabajando un trabajo extra, estaban aquí. Es un agente del TABC que tiene 38 años en el departamento, 38 años y 4 años por departamento. Y uno es nuestro de HPV, oficial comenzó a disparar. Él solamente tiene 2 años en el departamento. Comenzó a disparar, dispararon. La señora, los oficiales le dieron un balazo al caer. Ella dijo, mencionó algo de una bomba. Entonces, aquí tenemos los expertos de las bombas, los técnicos. Aquí están asegurando que todo está bien, que no hay ningún explosivo. Al final, la señora murió. Un hombre de 57 años recibió un balazo a la pierna y el niño que trajo la señora también tiene un balazo y él está en condición crítica. Estamos rezando por el niño. La señora también tenía una mochila y todos se están esculcando. En este momento, estamos seguros, bueno, más o menos seguros, que todo está bien. Pero todavía estamos en la iglesia, esculcando para otras posibilidades de otros heridos o otras personas que tienen más información. Por este momento, nosotros estamos asegurando que todos, casi todos, ya salieron y los tenemos aquí cerquita del Lifetime Fitness. En caso de que alguien quiera levantar a las personas. Este ya no es un balazo activa. Tenemos todo en control. Francisco Villalobos, corresponsal de NMAS, nos tiene más información sobre estos hechos. Adelante, Francisco, te escuchamos. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Fuenca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La situación atípica, ¿no? O sea, de que es una, una, este, 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 este francotirador que ha sido una mujer. Algo que, por lo generalmente, no se ve en este tipo de casos de balaceras masivas, porque hacia esto apuntaba ser una balacera masiva. El no haber sido la rápida, este, reacción por partes oficiales que estaban fuera de servicio, digamos, a su trabajo normal. Uno, el oficial federal de administración y control de aduanas. Y el otro, otro oficial de policía del departamento de Houston. Y fue especialmente su oficial federal el que su rápida reacción y entrenamiento le permitió poder abatir esta francotiradora antes de que podía descargar su risa y toda su furia en una iglesia que es, este, que es en un inmueble que antes era un edificio donde jugaban los Rockets de Houston, aquí en el Compact Center, en el surcentro de la ciudad de Houston, Texas. La señora que es convertida en una iglesia, la iglesia cristiana más grande del mundo, con capacidad de veinticinco mil personas cada domingo que vienen aquí a escuchar, digamos, sus servicios cristianos. También una cosa que son totalmente atípica, el hecho de que estamos sabiendo de que esta señora vino con una criatura de cinco años, no se ha confirmado si esta criatura sea su hijo, un familiar o algo por el estilo. Pero sí, este, tristemente acabó herido por la, insisto, la rápida reacción por parte de los oficiales que evitaron una tragedia, abatiendo a esta señora, viviendo a la que tú de cinco años y también a una tercera persona en la pierna. Este, continúan los rastreos. Es un inmueble grandísimo, grandísimo este. Obviamente ya está totalmente evacuado. Están buscando, digamos, en cada butaca, cada lugar, cada baño, cada cuarto, cada oficina, y para poder, digamos, remover cualquier posibilidad de que exista una bomba o algún tipo de explosivo que haya dejado esta señora antes o durante, bueno, obviamente después ya no, pero antes o durante este ataque que presunto que estaba a punto de cometer y que fue rápidamente abatida a ella. Esta es la primera balacera que le toca al recién inaugurado alcalde de Houston, el señor Whitman, y que promete que la rápida respuesta por parte de todos los niveles de gobierno siempre va a garantizar, no solamente esta, la iglesia cristiana más importante de todo el planeta, sino de todos los lugares religiosos. Y por supuesto, teniendo en cuenta, hoy es el super domingo y hay muchos lugares donde hay restaurantes, lugares donde van a haber muchísimas personas viendo el partido de fútbol americano que empieza en cuestión de una hora y media. Francisco, te agradezco el reporte. Sin duda, como nos mencionas, una situación atípica. Seguiremos muy, muy pendientes a este caso y pues toda la información que vaya saliendo. Y claro que pues mandando todos los mejores deseos para este niño de cinco años en estado crítico. Muchísimas gracias. Llegamos al pendiente y esto pudo haber sido una gran tragedia. Afortunadamente no lo fue. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.